Ha salido esto. Eso es lo que se llama guerra sucia. ¿Dónde está? Mira, y tú no debías presentarlo en televisión. ¿Por qué? No, porque eso es contribuir a la guerra sucia de acción democrática. Eso, mira, eso es una ruedad, Sofía. ¿Qué significa eso? A acción democrática. ¿Qué significa eso? Inclusive, presentando qué. Zapata sacaba ayer una caricatura, diciendo que con sus caricaturas están haciendo lo que les da la gana. Porque eso lo presenta como si fuera una candidatura de Zapata. ¿Por qué no lo sacan como lo que es una propaganda de acción democrática o del gobierno? Yo en ese particular no estoy dispuesto, Sofía, a aceptar ninguna de esas cosas. Y mucho menos en la televisión. Mucho menos en la televisión. Porque no hay derecho, ¿entiendes? A que la gente... ¿Qué quisieron decir? No, no, yo no sé qué quisieron decir. Lo que te hace decir es que es una cretinada. ¿Entiendes? Que es una cretinada. Y tú enseñas eso en la televisión y yo me voy de este programa. En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Este año iniciamos ofreciendo snacks y bebidas para tus celebraciones. Nuestros pasapalos venezolanos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezola.com y síguenos en Instagram. Arroba Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Llevamos Venezuela a tu hogar. Llevamos Venezuela a tu hogar. Creo que es extraordinario porque quizás es una primicia porque viene antes de su intervención en el Congreso que ha sido tan comentada. Justamente por una proposición de Moisés Molero del partido MASMIR, acogida por unanimidad en el Congreso, el presidente Herrera fue invitado a participar en el debate sobre el informe del Contralor. Y por cierto, nadie se ha referido a eso en los debates en el Congreso. ¿Por qué? Primero, por darte las gracias por la invitación nuevamente para el programa. Y debo decir que yo recibí de parte del presidente del Congreso de la República la proposición aprobada en el sentido de invitarme a participar en el debate sobre el informe del Contralor. Contesté acusando recibo. Yo estoy en principio inclinado a participar. No es seguro todo. Pero de todas maneras yo quiero ver cuál va a ser el clima en que esta discusión va a seguir transcurriendo. Porque, como se ha dicho, se ha hablado de todo, pero poco realmente del informe del Contralor. Y yo tengo un mayor respeto por el Contralor José Ramón Medina. Como persona, como intelectual y gran poeta y crítico, y desde luego como un hombre honesto y como un Contralor realmente de una gran firmeza, como lo demostró en los inicios de su gestión, que tuvo tantas perturbaciones de carácter político que afortunadamente, como buen llanero, porque el llanero supo realmente superar, ¿no? Yo creo que el tema es realmente interesante, ¿no? Y creo que hacen falta intervenciones de fondo, sobre todo esta cuestión, más allá de las imputaciones a las cuales ha derivado en buena parte el debate. Yo por eso deseo ver realmente el clima. Y ojalá, y esto lo espero con toda sinceridad, ¿no?, que la influencia de la discusión de ayer en relación con la ley de elección directa de los gobernadores, que fue una discusión bastante interesante, ¿no?, y de mucha altura, ¿no?, ejerza influencia sobre el curso de un debate que a ratos se presentó como muy áspero, como a ratos verdaderamente desagradable, ¿no? Pero fíjese en una cosa. Primero yo creo que esa espera suya es muy de usted, muy astuta, muy llanera, pero yo creo que hombres como usted, justamente doctores de la política, no tienen que esperar la línea que van a dar los otros para saber lo que usted va a hacer. Usted tiene una línea que, por lo contrario, el que podría marcar una pauta, y si los otros están desviados, seguir la suya, y si está usted desviado, decir eso. Es usted decir, yo creo que usted no tiene nada que esperar, y además yo creo que la democracia tiene mucho por ganar. Yo no sé si usted tiene la paciencia de verme por las mañanas, que yo he dicho que la entrada suya al Congreso, no oyendo usted a Varina, por ahí escondidito, ahí, pero haciendo campaña no sé por quién, es de una gran importancia. Yo creo que la presencia de un expresidente, sea por los motivos que sea, y usando las estrategias que usted quiera usar, es de gran importancia. Usted además no necesita que nadie le dé pautas, porque la pauta la podría... No, desde luego, y en ese sentido yo he venido, pues, acumulando material, ¿no?, para tratar de hacer una intervención realmente densa, y me atrevería hasta a decir que profunda sobre estas materias, ¿no? Pero desde luego es una cosa curiosa la invitación. Yo todavía, y así alguna gente, ¿no?, no solamente del partido, sino también independiente, no comprenden claramente la intención de la invitación, ¿no?, que no es una cosa frecuente, ni mucho menos, que perteneciendo a uno al Congreso lo inviten a participar en un debate. Es como que perteneciendo a uno a su casa, entonces lo inviten a estar en la sala, o lo inviten a cenar, o lo inviten a pasar un rato con uno al vecino. Sí, Presidente Herrera. Y usted dice una cosa, ¿no? Porque yo es verdad que he venido haciendo campaña, ¿no?, muy claramente. Yo creo que hay que meterle el hombro al reto que tenemos de hacer a Eduardo Fernández Presidente de la República. Y en ese sentido he venido colaborando en el terreno que yo creo que en esta primera fase de la campaña puede ser más efectiva mi presencia. Pero como decía Rómulo Gallego, los llaneros somos un personaje de Rómulo Gallego, los llaneros somos maliciosos de nación. Podemos ir solos donde nos digan vengan acompañados, pero la viceversa siempre. Ahora, fíjese una cosa. Usted dice que siendo usted del Congreso, la invitación le parece un poco rara. Es verdad, es verdad, en un caso normal. Pero a usted lo han tenido un poquito como en un clóset, porque según analistas diferentes, diferentes análisis se han hecho. Es decir, hay que... La presencia de Luis Herrera en la campaña para Eduardo puede ser dañina. La presencia... Eso lo dicen sobre todos los adversarios del partido. Otro, la presencia de Luis Herrera en la campaña es magnífica. Otros dicen, en la presencia de Luis Herrera, ¿qué significa? Puede ser en porcentaje. Tanto puede ser buena para Copey, tanto puede ser buena para Eduardo... O mala, ¿no? Es decir, según sea. Tanto puede ser buena para las elecciones y tanto contra Caldera. Es decir, cuando hacen las cosas. Pero sobre todo, los que lo han invitado dicen, sea como sea, como presidente, es una fiera en el Congreso. De manera que saben que usted va a ir armado hasta los dientes. Y como usted dijo, a lo mejor necesita muchos papeles para que entre ese papeleo no salga lo que usted no quiere que salga. No, en verdad... Yo no soy llanera, ¿no? No, 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 no. Y está bien que se planteen las cosas así, desde ese punto de vista, ¿verdad? Pero yo veo, y por eso es que yo tengo que meditar muy bien sobre el paso que voy a dar. Porque inclusive, ¿quién promueve el debate? El debate lo promueve el expresidente Pérez, ¿no? Y el expresidente Pérez se va hoy para Estados Unidos a cumplir toda una serie de compromisos. Uno tiene forzosamente que referirse a él y a sus proposiciones, etc. Tiene que estar presente. Entonces, si no presente en el debate, ¿no? Porque ya una vez me escuchó cuando dije que recibió un país hipotecado el 12 de marzo de 1979 en encargarme de la presidencia de la República, pero por lo menos que estuviera en el suelo patrio, ¿entiendes? Entonces, es decir, hay toda una serie de cosas, ¿no? Que tengo que analizar con mucha calma. No digo siquiera que tengo que ver con lupa porque afortunadamente no necesito anteojo todavía. Pero tengo que verlos, ¿no? Porque no son todas cosas... No, ni siquiera para leer. No, ni siquiera para leer. Gracias a Dios. Pero usted sabe que... Otra vez acudo a la palabra analista que no me gusta, como no me gusta la de los comunicadores, pero es lo que se usa. Que tenían mucho encanto y que votaron por usted. Esa frase, usted nunca se arrepiente de haberla dicho porque la frase que dijo Carlos Andrés, que lógicamente era opositor a Caldera, dijo, recibo la presidencia de las limpias manos del doctor Caldera. Usted tiene buena memoria de presidente. Sí, cómo no. ¿Usted cree que usted debía romper de esa manera un hilo, aunque no muy sincero, pero necesario para la democracia, con esa frase tan dura, tan hiriente, que chocó a amigos y a enemigos? La frase no era hiriente en relación con él. La frase era acertada en relación con la situación económica. Pero la situación era dejada por usted. Económico, fiscal. ¿Era dejada por usted? No, no, yo cuando dije... Sí, yo era dejada por, bueno, por... Cuando dije la frase, yo estaba recibiendo el poder. Sí, pero era dejada por la situación misma del país. ¿Usted cree que usted lo hubiera podido hacer? Pero nunca, mira, Sofía. El problema es el siguiente. Cuando tropiezan con dificultades económicas, financieras y fiscales grandes, entonces dicen, es que el mundo está en una crisis general, y es verdad, o la América Latina padece una gran crisis y también es verdad, ¿no? Pero cuando esas cosas han sucedido bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinama. Y en la campaña electoral, el presidente Lucinchi prometió solemnemente que él iba a resolver las cuestiones, particularmente estas de orden financiero que son tan difíciles, y le dijo al país en varias oportunidades que él no apelaría al recurso de atribuir la culpa de los males al gobierno anterior. Y en los cuatro años y meses que lleva en la presidencia no ha hecho sino repetir él lo mismo, los dirigentes de Acción Democrática lo mismo, el expresidente Carlos Andrés Pérez lo mismo, y cuando no atacan dura y violentamente ellos, entonces tienen una cohorte de seguidores que entonces se encarga de hacer eso, que se ha llamado la guerra sucia. Yo soy de los que creo que en el país actualmente está planteada una situación bien difícil, ¿no? El venezolano la aprecia solamente por signos exteriores, ¿no? que afecten, digamos, su sensibilidad. Por ejemplo, la noticia aparecida hoy en la prensa de que el dólar se disparó a 32.20. A 32.20 creo yo, sí. A 32.20. 32.20 céntimos. Entonces eso realmente preocupa. Además, los planteamientos que se han venido haciendo por diferentes sectores. Los planteamientos de Fede Cámara, Los planteamientos que hizo antes la Cámara de Comercio en su reunión nacional en un documento realmente interesante cuando por primera vez así a fondo un organismo empresarial privado cuestiona el modelo de desarrollo económico que tenemos. Luego, los planteamientos de la CTV en torno a la necesidad de hacer un aumento general de sueldos y salarios que hoy en día recoge la prensa diciendo que se tratará de buscar un salario mínimo de 3.500... Pero hubo un punto de acuerdo entre la CTV y los empresarios también, sí. De 3.500 bolívares mensuales. Hay los planteamientos de la candidatura del presidente Pérez en torno a que habría que negociar o renegociar o reestructurar, como se llame, la deuda externa para que el país no siga aportando para el servicio de la deuda y para el pago a la banca acreedora extranjera la mayor parte de los ingresos en divisas que recibe. Hay el señalamiento del secretario general encargado de Acción Democrática, Humberto Echelzi... No, no, déjame, déjame para que vea. Diciendo que no se puede ser rígido ni dogmático en materia de la deuda externa. Hay la declaración categórica del ministro de Hacienda diciendo no se puede reestructurar ni se puede hablar de la deuda externa. Corre el rumrum por diferentes círculos de que el gobierno estudia las posibilidades de acudir al Fondo Monetario Internacional. Sale una misión a Europa a buscar dinero. Viajó el presidente al Japón a firmar un convenio que desde octubre estaba anunciado... Pero no me hagas el noticiero del día, vamos, vamos. Con la cinta observación, no, no, con la cinta observación de que los japoneses están muy preocupados porque se presentó aquí con tantos bombos y platillos la gira al Japón, ¿no? Que diera la impresión de que el Japón va a ser el salvador de Venezuela. Y los japoneses no es que no quieran colaborar y ayudarnos a salvar a nosotros o a solventar esta situación, ¿verdad? Sino que parece como un poco exagerado en relación con lo planteado. De manera que todo eso está... Y por otra parte, de repente, entonces, el presidente de la CTV, Juan José del Pino, dice que es que el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, no tienen sensibilidad social, ¿no? Y el presidente de la República dice que son las declaraciones las que están... Bueno, si alguien debería... Este es un cuadro. ...ni siquiera arrosarle la epidemia es eso, es a usted porque eso y mucho más ha sucedido durante el gobierno. Eso sucede. No, no, pero no tanto en tan poco tiempo. Bueno, usted sabe que también las cosas... No tanto en tan poco tiempo. Sin embargo, hay una cosa muy importante. Usted que hizo de excelente locutor diciendo todas las noticias y de memoria, que ahorita, porque usted dijo todo lo que había en la prensa... Y noticias recientes, que es lo más importante. Sí, muy buena memoria. La memoria del pasado es arteriosclerótica, pero la memoria reciente es una arteriosclerótica. No, la del pasado tampoco. Sí, siempre. Se tiende a ir hacia el pasado. Ahora, fíjese una cosa. Hoy hay una noticia que me parece muy importante, con tantos recortes, que hay muchísima menos corrupción en este gobierno, que en el gobierno así. Aquí lo dice. Durante este periodo de gobierno, la corrupción ha descendido considerablemente. El fiscal general de la República... Que está cuestionado. Por primera vez a un fiscal se lo cuestiona, como ha sido cuestionado el fiscal Serparga. Eso es bueno anotarlo también ahí. Bueno, ha informado que durante este periodo... Aunque sea como excepción, si es que él quiere... Durante este periodo de gobierno, la corrupción a todos los niveles ha descendido considerablemente. Tanto es así que los pocos casos que se conocen ya se encuentran procesados, tanto en el Tribunal de Zabaguarda, como en los tribunales penales. La declaración del fiscal llega en el momento en que en el Congreso de la República se está tratando el tema de la corrupción bajo el informe presentado en el Congreso por el Contralor... Bueno, y así sigue. Dice que, por supuesto, las acusaciones de corrupción en el informe del Contralor de la República se sentan en su mayor parte en el gobierno del presidente Luis Herrera Campins, el cual ha dejado al país en su más baja situación moral. Los tristes casos de Robolfo José Cárdenas, Domingo Mariani, Vinicio Carrera, Rosario García Serrano, son una muestra viva de la verdad. Donde el presente gobierno se ha luchado y se sigue haciendo contra la corrupción y esto lo confirman las palabras dichas ayer por el fiscal externo. Eso es un disco rayado, eso, gente. Pero todo... Lo fundamental de esto no es el fiscal, sino el Contralor General de la República. Pero eso... Entonces pareciera... Oye, pareciera que cuatro años y medio después de tomar posesión al presidente Lucincia, entonces no se está controlando la actual situación. Mira, la gravedad de las cosas que han pasado en este gobierno, como la cuestión del Banco de Comercio, como todos estos escándalos de la CTV, particularmente los de Benalúm, señalados muy expresamente por el Contralor General de la República, el problema de la aduana aérea al cual le echaron tierra, los problemas de la leche popular que afectan tanto a los sectores laborales de la población. El problema de los dólares de Recadi, denunciados nada menos que por Buenos Aires del Pino en primer lugar, que provocó una respuesta irascible al presidente de la República y después por el exgobernador del Estado de Nueva Esparta, Morel Rodríguez, que provocó una llamada de atención, una lada de orejas del CEN, diciendo que debió consultar antes de hacer el planteamiento. El cuestionamiento de la policía esa tan sui generis, que era la Mansopol, que provocó la salida del ministro todopoderoso del gobierno. No, no, déjame, déjame seguir. Después tienes las situaciones que se plantean en la Fiscalía General de la República. Nunca se había cuestionado a un fiscal general de la República como se ha cuestionado ahora, ¿no? De manera que si tú quieres, allí en ese comentario de prensa que tú le diste, hablan de todos los niveles. Y de los casos que están allí, que son los casos en los cuales siempre ha venido insistiendo más la oposición, entre los millares y millares de altos funcionarios que tuvo mi gobierno. Te voy a citar nada más que algunos para que tú veas sin ningún ánimo de ir más allá de lo que es la cuestión objetiva. Domingo Mariano. Domingo Mariano murió sin que le hubieran dictado aquí ningún auto de detención siquiera. Entiende. Rosario García Serrano. Usted que es un hombre serio sabe que no puede decirlo. La Corte Suprema de Justicia acaba justamente de revocar el auto de detención que en las cuestiones relacionadas con el cemento andino le habían pasado. Rodolfo José Cárdenas. La sentencia o el proyecto de sentencia de Rodolfo José Cárdenas tiene más de año y medio en el Tribunal de Salvador del Patrimonio Público. Duró larguísimos meses en el escrito. En el escritorio del doctor Brosa y todavía esa sentencia no se ha producido y yo espero que se produzca porque lo que nosotros deseamos no es que se dicten autos de detención sino que se dicten sentencias que al que sea culpable de irregularidades administrativas de enriquecimiento ilícito bueno se lo sentencie pero no que a la gente en primer lugar se la veje como se vejó a Vinicio Carrera y se le ha cambiado cuatro veces la acusación del supuesto delito cometido ¿entiendes? Sin que haya habido una decisión a Neri o Neri lo tuvieron más de tres años preso vamos a no no pero eso es una realidad eso pero yo creo que ya como una periodista objetiva y aunque no te gusta el término como una comunicadora social tiene justamente que ver no simplemente un comentario volandero volandero de prensa tratando de repetir el mismo monótono disco y usted también lo ha hecho de una manera con mayor sintaxis con mucha elegancia pero yo creo que nosotros ya todos sabremos más o menos lo que usted va a decir en el congreso porque se ve que usted está sumamente motivado para decir todas estas cosas que hasta ahora no las ha dicho ni con esa violencia ni porque eso es lo que decían caramba es necesario un hombre que tenga no, no, si yo no necesito no necesito usar la violencia sino usar la razón bueno, usted está haciendo una violencia tranquila transmitir los hechos objetivos ver mal transmitir los hechos objetivos vamos a ver un mensaje porque para el programa es fundamental pero para mí era fundamental decir lo que dije bueno ya está dicho ahora vamos a ver un mensaje y ya regresamos con tu siente Herrera rogamos a Dios porque yo le voy a decir que iba a hacerle una sola pregunta ¿cómo califica usted su primera intervención en este programa? ¿como de guerra limpia o guerra sucia? yo nunca hago guerra sucia yo he sido víctima de la guerra sucia inclusive en estos días usted dijo una cantidad de cosas no, no dijo una cantidad de cosas que son ciertas que se están averiguando ahora yo quería decirle que toda la prensa y usted lo ha visto durante varios días a página entera a cuarto de página a media página ha salido esto eso es lo que se llama guerra sucia ¿dónde está? mira y tú no debías tú no debías presentarlo en televisión ¿por qué? porque yo estoy porque yo no, no porque eso es contribuir a la guerra sucia de acción democrática eso mira eso es un arruindazo Sofía ¿qué significa eso? acción democrática inclusive presentando ¿qué? Zapata sacaba ayer una caricatura diciendo que con sus caricaturas están haciendo lo que les da la gana porque eso lo presenta como si fuera una candidatura de Zapata ¿por qué no lo sacan como lo que es una propaganda de acción democrática o del gobierno? yo en ese particular no estoy dispuesto Sofía a aceptar ninguna de esas cosas ¿no? y mucho menos en la televisión ¿entiendes? mucho menos en la televisión porque no hay derecho ¿entiendes? a que la gente mira ¿qué quisieron decir? no, no yo no sé qué quisieron decir lo que te sé decir es que es una cretinada ¿entiendes? que es una cretinada y tú enseñas eso en la televisión y yo me voy de este programa ¿entiendes? pero yo no lo hice en esa intención yo sé que no tienes esa intención pero el efecto es no, no porque no hay derecho Sofía no hay derecho le voy a decir una cosa uno merece respeto por su vida en este país le voy a decir una cosa por su honestidad por su providad pero le voy a decir una cosa si alguno lleva una existencia proba una existencia modesta ¿entiendes? si alguno ha tenido tradicionalmente amigos en todos los grupos políticos del país y consideraciones con la gente dentro del ardor de la lucha política justamente así soy yo ahora fíjese una cosa pero acción democrática es eso no en sus en sus núcleos de arriba porque entonces ellos se lavan las manos sino en los núcleos de abajo ahora le voy a decir una cosa y realmente usted me conoce usted conoce la relación que tengo con usted y además nuestra mamá era de Carlos y mía primero creo que todas las cosas hay que preguntarle y usted sabe que yo sinceramente así yo le preguntaba ¿qué han querido decir con él? bueno nunca te los adicco entiendes infórmate quien ha tenido ¿por qué usted ha sido ofendido con eso? lo ofendo porque ese es un aviso ofensivo ¿por qué? pues es un aviso ofensivo ¿por qué? ¿por qué? no pregúntale pregúntale a quienes mandaron ese aviso si ellos querían hacerle un favor a Luis Herrera con ese aviso o a Eduardo Fernández pero no a mí concretamente ese aviso pero usted lo ha y cuando llegué mira cuando llegué y vi que entre los los papeles tenía eso ¿tú sabes por qué no te dije nada? ¿por qué? porque dije Sofía Inver que es un espíritu de más altura que cualquier otro es incapaz de mostrar eso por televisión entonces me callé oye me callé por eso Sofía no me callé por eso y no te dije absolutamente nada pero cuando vi tu intención dije no eso es inaceptable para mí y te lo digo francamente si a ti te parece que lo debes hacer me lo dices yo me voy del programa tranquilamente Sofía y no hay ningún problema pero yo no me dejo irrespetar en un medio como este el irrespeto no es tuyo pero la proyección del irrespeto sí pero usted comprende que yo jamás he respetado a nadie yo sé que tú no tienes esa intención pero objetivamente es así bueno si es así le pido excusas porque no fue mi intención sino la de hacer mi trabajo lo mejor posible porque yo recorto todo lo que hago usted sabe que yo estoy llena de recortes de un lado y de otro yo conozco la metodología de este programa pero por eso mismo por eso mismo que es un programa donde al entrevistado se le ofrece la posibilidad y usted dijo pero usted tenía que decir y yo hice lo que tenía que hacer con mucho respeto porque inclusive de verdad averigua eso y entonces después tú dices bueno si tenía o no tenía razón Luis Herrera es reaccionar como reaccionó reaccionó muy fuertemente y ahora la que me siento ofendida soy yo porque yo me creo que lo hice como creo que es el deber de todo usted sabe por ejemplo que el mejor periodismo es aquel que no hace daño claro pero que muestra absolutamente todo esconder algo es decir no no si yo no digo que esconder que se suceda en los periódicos en todos los periódicos entonces a mí me parecía que no es lo mismo que una proyección en la televisión yo decía Dios porque si me cae esto que han es decir que han ahora viene el doctor Sánchez Bueno yo le voy a preguntar inclusive que han querido decir los adecuos con eso tú le puedes preguntar a Sánchez Bueno lo que quieras pero está bien ahora ¿cómo le pareció a usted el debate ayer que usted dijo que era de altura es decir ¿cómo diferenciaría a usted ya que llegaron a términos iguales con pequeñas diferencias tanto Eduardo como Pérez con la única diferencia de Jorge Alvarria que dijo que era un error la elección de gobernadores ¿cómo le parece a usted eso? Bueno yo creo realmente que se está recogiendo lo que es un sentimiento bastante extendido del país frente al cual yo he tenido reservas y así lo dije en mi informe a la comisión para la reforma del estado pero yo reconozco objetivamente eso desde luego hay una diferencia en cuanto a la oportunidad en que debe hacerse la consulta directa al pueblo para la elección de gobernadores mientras el expresidente Pérez dice que deben esperar hace unos meses del nuevo periodo constitucional nuestro candidato y próximo presidente Eduardo Fernández dice que debería ser también la elección de los gobernadores el 4 de diciembre indiscutiblemente que todo dependerá para que salga bien esta propuesta que es una reforma importante ¿verdad? de cómo se modifican los ordenamientos jurídicos en relación con las facultades que tengan los estados particularmente en el sentido administrativo y en el sentido fiscal de manera pues que yo creo que debe estarse trabajando en todo esto para ver pues donde hay que transformar la legislación de verdad ¿no? si hay necesidad también de ir a alguna reforma constitucional para que esta nueva inserción participativa de grandes sectores del pueblo sea una una realidad y una realidad actuante que no haya una disgregación del poder que haya la natural desconcentración y la lógica descentralización pero que en un país en desarrollo donde se necesita un poder central fuerte eso no vaya realmente a sufrir menos ahora fíjese una cosa la gente tiene mucha curiosidad de lo que usted va a decir yo no diría curiosidad es decir una muy buena un muy buen deseo de venezolanos de saber lo que usted va a decir usted creo que ha esbozado parte de lo que va a ser su sentimiento ha hecho una cosa que es magnífica en televisión ha mostrado que usted es un hombre más rabioso de lo que uno creía porque usted estaba furioso no no yo estaba indignado 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 y yo pues haciendo mi trabajo lo mejor que puedo y con muy buena intención porque usted y yo somos muy buenos amigos y segundo yo quería decirle usted fue presidente durante todos los años cuál fue usted cree su presidente tiene su hamaca su punto más difícil en qué momento sintió usted que usted tuvo la mayor dificultad porque todo gobierno tiene un momento muy difícil y ese momento su hamaca baja cuál cree usted bueno sin lugar a duda el momento más difícil desde el punto así como el momento más feliz fue desde luego el del bicentenario el del bicentenario libertador eso es una emoción que indiscutiblemente es irrepetible entiende porque haber completado como si viéramos esa parábola histórica incluso con la presencia de un descendiente de Fernando VII el rey Juan Carlos I de España en el Panteón Nacional indiscutiblemente que eso tiene una carga pues emocional y espiritual de primer orden pero el momento más difícil sin lugar a duda que las medidas del 18 de febrero pero me queda una satisfacción en ese sentido de que esas medidas las tomé no consultando simplemente a los astrólogos no a los astrólogos ni a ni a los funcionarios del gobierno ni al mago ese de Maracay que entonces no tenía la nombraría que tiene ahora el mago el corandero sino consultando a gente de diferentes sectores y entre ellos gente de acción democrática puedo citar dos muy es decir uno ya muerto que es un hombre era un hombre muy eminente en esta materia de finanzas como era el doctor Alfredo Machado Gómez ex ministro de Hacienda y ex presidente del Banco Central en gobiernos adecos del primer periodo puedo citar a un alto funcionario del actual gobierno del presidente de Lucinchi como el doctor Mauricio García Araujo puedo citar a personas de la banca ese fue ese es el momento más difícil el momento más difícil ahora usted sin duda si está haciendo campaña por Eduardo también tiene puesta una sentencia sobre él por haber sido usted presidente y por ser pues ligeramente mayor ¿qué consejo le daría a él si llega a ser presidente porque eso sin duda que son cosas muy difíciles ¿qué le diría a usted eso hay que hacerlo aunque tenga un costo político y eso no hay que hacerlo aunque tenga un costo político porque fieles tienen terror a los costos políticos prefieren ir al populismo y prefieren ir a toda la serie de cosas todos los presidentes no están excluyendo a ninguno pero para esas medidas entiende yo no me paré ante el costo político y sabía que era una cuestión difícil por la repercusión ¿qué le diría a usted Eduardo sin duda si mañana sale presidente el 4 de diciembre que puesto a escoger entre el costo político partidista y el bien del país y el bien del país no hay duda de que tiene que ir con el país lo que sea mejor para la producción del país y fíjate esas medidas tan combatidas el llamado viernes negro que hoy por hoy diferentes sectores ya entonces empiezan a verle la bondad que tuvieron esas medidas para la rehabilitación de la agricultura para la rehabilitación de la industria cementera de la industria de la industria de calzado para las posibilidades del turismo para la creación de una de una conciencia de exportación en el país que ya no está el dólar el bolívar sobrevaluado como estaba entonces de manera que esas son cuestiones realmente ahora según Gumberto Rodríguez en declaraciones aparecidas ayer en el diario nacional usted que es buen lector del periódico aparecía una frase que decía lo siguiente aprecia una continuidad entre el gobierno de Luis Herrera y de Jaime Lucinche es decir en la falta de liderazgo económico por lo que siempre vamos a la saga de los problemas nunca delante de ellos ¿a usted le merece esas palabras que ay yo le veo la cara presidente yo lo conozco lo conozco presidente las palabras son mejores que el ex ministro pero realmente mira hay una cosa curiosa y es que en Venezuela no existe propiamente un liderazgo económico ni siquiera en el campo de la empresa privada muerto don Eugenio Mendoza que era como si dijéramos orgánicamente un empresario y que hablaba en empresario y pensaba en empresario y por los empresarios y por los empresarios no importa que coincidieras o no coincidieras con él ¿no? pero sabías que era una mentalidad realmente empresaria y que tenía indiscutiblemente una proyección social importante ¿no? después de muerto don Eugenio Mendoza no hay ese líder ¿usted cree que Eduardo será un hombre que tendrá una columna vertebral económica un liderazgo económico yo creo que hay nueva gente se entiende que son muy conocedores del país que son muy conocedores de la economía que la economía también ha avanzado el país y yo creo que Eduardo como lo ha prometido más de una vez se va a aconsejar y a asesorar por gente ya pasó un político que los políticos como decía el doctor Tejera cuando llegan a la sella todos se ponen sorditos y una última pregunta su amigo el doctor Caldera va a quedar en la reserva usted que también lo conoce bien o no resiste la tentación y también va a volver a la arena política para cualquier político que esté vitalmente comprometido con la lucha tiene que ser una situación muy difícil espiritualmente y psicológicamente el mantener esa margen de ella pero yo te diría utilizando términos que a los economistas les gusta yo a corto plazo no veo una intención o un propósito del expresidente Caldera de incorporarse a la campaña pero el expresidente Herrera sí que ya está incorporado no yo estoy en la campaña yo siempre dije cuando salga el candidato del partido tiene mi apoyo presidente Herrera me encanta que usted tenga un electro que agregamos perfecto de manera que la alteración no le alteró el buen humor y yo me siento muy contenta de haber cumplido mi deber de periodista aún siendo muy amiga suya enseguida vamos a hablar con Armando Sánchez bueno y le agradezco su presencia aquí antes de ir al congreso y luego de ir al congreso y siempre será bienvenido en este programa muchas gracias ya te digo que estoy inclinado a participar en el debate pero todavía no tengo la decisión definitiva firme voy a ver qué pasa hoy y mañana en el congreso bueno pero en todo caso después lo viene a decir aquí prometido ¿sí? volver sí como dicen volver y ahora vamos a hablar de dinero con Armando Sánchez bueno quédense con nosotros entregarle este gobierno a un civil un gobierno de transición sin el bocilla por mí recayó la responsabilidad pero en los otros recibe volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de los animos internacionales esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero bajo un gobierno como el mío entonces la responsabilidad es de Luz Herrera Campinano centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos compañeros lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido dos veces presidente por aquí yo creo delante de mi pueblo que sobre esta voluntad y la responsabilidad social ha fallecido el comandante presidente Hugo Chauvin